Y en la esquina, donde día a día huevo con mi vida La pregunta es tu... ¡Oh, no, no! ¡Vamos! 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 Pensé que usted estaba atrás y pico, pero... No, nosotros tenemos todo y usted lo sabe Usted sabe que esta es la vaina de todos nosotros Usted sabe que yo soy su mano derecha, su cabecilla... Usted sabe que todo eso que está ahí es cuarto... Yo no lo puedo llegar... ¡Y esta gente! ¡Y esta gente! ¡Y esta gente! ¡Y esta gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Venga, habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.